Bueno, acá estamos con el Profe Lauti, nos va a comentar un poco el encuentro que hubo hoy en el Club Sarmiento con Solar de Piedra de Tanti. Profe, comentanos un poquito qué es lo que fue esto. Como andan, bien, estuvo lindo, fue el primer amistoso que se pudo hacer en la categoría Maxi Vázquez, que es un proyecto que el Club Sarmiento ya lo tenía desde el año pasado, este año con nueva comisión, con nuevo profe. Me tocó estar al mando del grupo y se fue armando de a poquito, se fue sumando gente, la verdad que muy diverso, diversidad de género, diversidad de edades y eso está bueno, lo hace muy rico. Y bueno, se pudo hacer este encuentro con Pilar, con, perdón, ¿cómo es? Solar de Piedra. Solar de Piedra de Tanti, que también tenían un Maxi Vázquez parecido, súper recreativo y familiar. Y pudimos coincidir en lo que fue hoy el primero, espero, de muchos amistosos que se hicieron. La verdad que estoy muy contento y bueno, y el club también me lo hizo saber, así que le damos para adelante. Profe, a ver, días, horarios, ¿quiénes son los que pueden venir? Invitamos a todo el mundo que pueda venir, que quiera, que quiera hacer o por ejercicio, o que le gusta el básquet, o porque de chiquito jugó, o nunca jugó al básquet en su vida, da igual. Le abrimos la puerta a todo el mundo, ya les digo, hay diversidad de todo tipo. Las clases se dictan los días martes y los días jueves de 4 a 5 y media de la tarde. Así que, bueno, todo el mundo está invitado para sumarse al Club Sarmiento. Listo, profe, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. El profe Lauti, también profe del mini básquet y de la U14 con el Club Sarmiento. Perfecto.